Hola que tal amigos de Dragon Mania Legends, espero se encuentren muy bien tomando cafecito, trabajando, haciendo tarea, jugando o simplemente haciendo nada, ya que es sábado, vamos a descansar un rato y bienvenidos a este video de hoy sábado 2 de mayo y vamos a echarnos una partidita y arrancamos con lo que tienen aquí en pantalla, es el mercado negro, artículos de primera a la venta, echa un vistazo a las exclusivas ofertas de michillo del mercader ambulante, no le voy a dar vamos, lo que estoy viendo aquí en el fondo es que, ah perfecto, bueno Predator ha alcanzado el nivel 15, mira las recompensas, muchas gracias Predator, voy al inventario por mis premios en un momento más, y ahí está, semana de la loto de Otto, continúa activa, ahorita le echamos un vistazo, lo que estaba viendo amigos es, vean, abro mi Dragon Mania y sigo sin la actualización de Windows, es el tema más sonado en estos últimos días, las actualizaciones y bueno, pues lo que he escuchado últimamente es que, obviamente todos los usuarios de Android ya tienen la actualización en sus manos y a mí por ejemplo, vean, ni las luces del dragón mensual, del dragón de dibujos, ya hicimos un video el día de ayer con ayuda de la página de DML Planner y lo que creo que en base a lo que estuve leyendo en las noticias es que Gameloft aún no libera la versión de Windows y es que es probable porque está habiendo muchos fallos en las versiones de Android, de hecho el fallo más común o más comentado ha sido uno de la mazmorra donde te aparece que has perdido la conexión, entonces imagino, aquí pues no tengo información oficial más allá de la del foro de Facebook, nos dicen que pues no han liberado todavía esa versión de Windows, así que voy a seguir esperando, mientras tanto pues ya perdí un día completo en intentar el cruce del dragón mensual y pues bueno, no puedo jugar o no puedo estar intentando hacer ese cruce y bueno, pues no se desesperen, así pasa cuando hay actualizaciones, especialmente las chonchas, las fuertes, las grandes, las que tienen muchos datos y pues esperemos y felicidades a quien ya tiene ese dragón de dibujos. Yo por mi parte estoy intentando actualmente, me voy a brincar ya al contenido de este video, recuerden que estoy intentando una de las insignias de, se me olvida siempre el nombre, pero vamos para allá, la de maestro de misiones donde tengo que completar todas las misiones habidas en este tablero, me quedan actualmente cuatro y tal cual cuatro y la buenas, lo bueno es que aquí dice cruza un dragón de llama azul, lo estuve intentando y al parecer lo he logrado, vamos a ver si es cierto y ahí está muchachos, misión completada, cruza un dragón de llama azul con los elementos agua, vacío y fuego, recompensa de cuatro mil de experiencia, dos gemas y cincuenta mil de oro y ahí está mi dragón de llama azul que por cierto leí es bueno para llevarlo a batalla, vamos a ver bueno un momento, ya lo debo tener, este es por ahí debe de andar, vamos a buscarlo, también es algo que ya espero la actualización lo haya corregido, cada vez que busco un dragón tengo ciertas complicaciones, vamos a ver llama azul o blue flame como estaba, ahí está, le damos clic aquí y aquí si me aparece ir ahora, vamos a buscarlo y ahí está el dragón, vamos a ver dragón de agua, vacío y fuego, sí creo que son buenos elementos que se pueden llevar, inmune a piedra, así a tierra perdón, así que sí, si es un buen dragón es recomendable, si alguien lo tiene y lo quiere subir y le gusta, pues adelante y bueno eso nos deja en ocho de trece misiones completadas, así que vamos a seguir intentando, ahora me falta un geyser, un emperador o un dragón de la semana, pues prefiero esperar el tiempo del dragón de la semana porque chapuzas ya lo tengo y si bien también tengo los otros, prefiero esperar a que sea un dragón que no tenga, que por lo que vi aquí en la página de Demer Planner no será un dragón, más bien será un dragón que tengo repetido en este caso déjenme ver si lo encuentro, ahí está, según yo se trata de este dragón que es el dragón de bosque del tipo raro con elementos de tierra y luz y bueno, ya que no puedo hacer el dragón del mes, vean nada más, aquí está, solo aparece handyman o el dragón de la semana, creo que no saldrá hasta que libera la actualización, así que pues esperaré pacientemente y vamos a intentar algunos de los cruces que vienen aquí para conseguir la insignia de, otra vez se me olvidó, la insignia de maestro de misiones, entonces vamos para allá las misiones que tenemos es un geyser o bien un emperador, creo que me iré por la opción de emperador y vamos a nuestro buen amigo de emel planner, vamos a, no es cierto, dragones no vamos a breeding, vamos a emperador emperador en inglés y le vamos a dar a, perdón, este es uno de reversa, le vamos a dar aquí breathe y vamos a ver las posibles combinaciones, son bastantes las posibles combinaciones me gusta esta, pirata y yeti, además de que tienen 15% de probabilidad, ambos dragones ya los tengo, le voy a dar breathe y la buena o mala noticia es que solamente son 2, 4, 5 cruces y por qué no, vamos a intentarlo pirata y yeti, entonces nos vamos aquí, nos vamos acá, le damos buscamos pirata, buscamos yeti y ahí están estos 2 dragones, déjenme ver si hay otra opción además de pirata que podría ser, ah bueno no, aquí si lo cambio me va a pasar, vamos aquí al revés, emperador emperador y breathe entonces, ah y de hecho ahí están, pirata ah, puede ser también el dragón de submarino bueno, vamos a intentarlo con estos 2 que dijimos es pirata y dice que son 5 posibles resultados vamos a ver aquí efectivamente es un dragón de bioluminiscencia dragón de guadaña, uno de mis favoritos dragón de mercurio, dragón de emperador y dragón de bronce pues vamos a intentarlo cruzar y a ver que nos sale y ahí está un tiempo de 9 horas con 36 si nos vamos aquí y le restamos es VIP, de hecho ahí aparece seleccionado o es un dragón de mercurio o es un dragón de guadaña cualquiera de los 2 pero no el cruce que estoy buscando así que lo voy a seguir intentando un poco más tarde y recuerden que tenemos por tiempo limitado déjenme ver si todavía funciona está la bebificación ahí está, acabo de bebificar a mi dragón de agave mira nada más, que bonito se ve y también ya había bebificado a mi dragón de guadaña por ahí anda ahí está mi dragón de guadaña muy bonito chequenlo nada más y ahí está no pierden su nivel ni tampoco su nivel de encantamiento vamos a bebificar al siguiente dragón en este caso es elige dragón y veamos si sigue costando una fabulosa gema o cuesta más véanlo, ahí está y ya, se acabó el tiempo 12 horas, te le toma y te costaba una gema ahora cuesta 15 por lo pronto ya no lo voy a hacer ha terminado el tiempo de bebificación y pasamos rápidamente a lo siguiente recuerden que tenemos evento de clanes le damos click bueno, vámonos más despacio le damos click a este iconito de la bandera y después nos metemos a donde dice próximo evento ahí podemos ver siguiente evento será guerras de esmeraldas un día y 16 horas y estos son los dragones recomendados así que no olviden hacer misiones que tengan aquí por ejemplo yo voy a aprovechar que voy a recoger la comida y recibo una bonificación ahí está rápidamente reúno mi comida y me gano 106 monedas de clan 106 de experiencia y puntos para mi clan y el resto vamos a explorar ruinas ahí también ya dejé desde el día de ayer rápidamente un cofre del tipo raro vamos a ver qué recompensas me dan está el evento de recolector de oro o cuál es vamos a ver ahorita cofre ahí está 100 mil de oros muy buenos para el evento actual ahorita les digo cuál es el evento que tenemos en pie es el fanático de las granjas y recolector de oro efectivamente ahorita regresamos para acá vamos a ver qué otras misiones de clan tengo pendientes o que puedo aprovechar recoge oro de los hábitats por supuesto que es una tarea muy sencilla especialmente porque todos están al full recuerden que este este marquito verde nos dice que ya está completa la colecta de oro ya no le cabe más así que pues a recogerlo otro 72 mil pues vamos más por oro porque me hacen esos cambios de lado a lado no tengo la menor idea pero vamos a recoger oro miren ya todos están en verde si se alcanza a ver ahí está miren un marquito verde alrededor y cuando es amarillo es que está en progreso listo otra emisión véanlo bastante sencillo aquí tal vez ya me atore un poco porque me tengo que dedicar a más cosas entonces ahorita voy aquí conquista dos minas esto se hace bastante rápido bastante sencillo cuando ya tienes un dragón y preferentemente si lo pones primero yo lo dejé en medio ahorita lo cambio ahí está atácame por favor y adiós dragones véanlo listo ya con el nitro activado rápidamente mi dragón se bebifica y buscamos una mina cercana y sin problema y seleccionar automáticamente ahí está ya me los acomodo en el orden correcto para avanzar lo más rápido posible bueno aquí es dragón de luz emperador el que estoy buscando espero me lo den pronto y listo un ataque más y queda fuera de combate yo gano algunos puntos y sigamos avanzando aquí estamos listo misión de clan completada que otra tengo creo que ya estos los acostumbro resetear y yo creo que me voy a quedar con a los de la mazmorra ahorita me meto a la mazmorra y pasamos a lo siguiente que sería pues recoger todo mi oro eso es tenemos recuerden el recolector de oro es el evento de fin de semana nos queda un día y 14 horas todo este sábado y parte y bueno todo sábado y domingo y recuerda que si quedas del 1 al 15 te haces acreedor de un dragón de bromistas que por cierto en los comentarios alguien me puso que le ofrecían un dragón distinto es interesante pero el premio de dragón de bromista es para todos ahorita se los muestro bueno chicos aquí lo que les comentaba si vemos aquí el recolector de oro entramos a la página de la wiki aquí nos dice que las recompensas de progreso son un pergamino 15 mil de comida y 3 gemas la cantidad de comida si debe depender del nivel que tengas y aquí está dragón de bromista para el primero 1 al 15 y el resto de premios no vienen observaciones de que se cambie o te den otro tipo de dragón en caso de que tengas otro nivel por lo que se me hace bastante extraño y bueno miren aquí está primer premio dragón de bromista es bastante extraño pero bueno ahí está el premio para todos y el otro que bueno y el comentario que me hicieron debe ser probablemente un fallo aprovechalo y aquí les decía yo voy en la posición 269 bastante bajo la verdad es que si me interesa ganar a bromista y quiero recolectar todo el oro lo primero y más sencillo es a través de las minas ahí está casi 9 millones acabo de recoger de un solo clic y que otras cosas pueden ser a partir de los hábitats recuerden las batallas que tienen de este lado pueden simple y sencillamente ejecutarlas yo les decía que el tip es el siguiente si yo me voy a amigos y recojo todo lo que me han regalado gracias a todos ustedes vamos aquí me dan 15 mil de oro y si ya cubriste tus gemas de portal te las convierten en otros 15 mil de oro gracias a ti si a Alexis a Ilum a TC a Frank a Manuela a Osri a Dene a Susana a Cosa a Lama a Harmony a Kenneth a todos ellos muchas gracias por sus regalos y ahí está ahí terminó y vean 15 mil y si yo lo que hago es irme a una de estas batallas donde hay pergaminos ya lo he mencionado muchas veces pero por si alguien nos acaba de ver le damos en batalla y le ganamos obviamente recibimos una recompensa muy diferente a esos 15 mil cuánto recibimos en premios ahí lo tienen vamos a recibir obviamente experiencia 288 mil díganme si no conviene más hacer las batallas más pergaminos más comida y si eres VIP otros 144 mil otros 50% adicional así que ahí está el tip mejor hagan batallas gástense los pergaminos que tengan y listo así es mucho mejor ahí está a veces es lo que les digo nos la pasamos ahorrando cosas y pues bueno a veces se pierden así que gástalo gástalo úsalo diviértete avanza en tu juego muy bien y pues ahora a recolectar comida déjenme ver si es suficiente para si 14 claro que sí ahora sí los puedo mandar hasta 6 horas y por lo pronto estos los voy a dejar en una hora por si sale algún evento o hay que hacer algo más entonces listo ah y les decía estoy en desafío de jefe se me olvidaba me quedan ya vamos a atacar este dragón seleccionar automáticamente ahí está vamos a ver si no me gana me han quitado a mi dragón más fuerte que es el dragón de nebulosa que espero tener afortunadamente falló creo que sí seré rival para este dragón ahí está del tipo divino y listo he vencido al dragón de rosy tamaño familiar y pasamos a lo siguiente dos gemas de regalo excelente esperamos dos horas ya voy en la tercera vuelta así que voy por esas esencias de furia de dragón capuchino la loto de otto no tengo anuncios disponibles ya voy en 35 de 40 piezas voy a seguir intentándolo espero también ustedes lleven ya un avance o si no es que ya lo consiguieron todavía nos queda un día y 19 horas desafío de jefe lo mismo un día y 19 horas yo por lo pronto no gastaré gemas si tú quieres gastarlas para conseguir el dragón ya estás más cerca de ello recuerden que es un costo de 9 gemas por nivel si quieres brincártelas todas pues bueno ahí haces cuentas como lo hizo nuestro amigo y nos compartió el total si mal no recuerdo fue Ulises quien nos lo compartió y recolector de oro les decía iba bastante abajo en la posición ya llegué a la 175 quiero llegar a la primera y recuerden que hay diferentes formas de recolectar oro la primera ya se las mostré simple y sencillamente a través de tus hábitats la segunda también ya se las mostré y vamos a hacer una más recuerden que a través de las batallas puedes conseguir oro que es precisamente para esto y simple y sencillamente te gastas tus gemas de portal tus gemas de bueno también las que tengas pendientes aquí en tu portal ancestral recuerda que entre mayor sea el nivel mayor la cantidad de batallas que puedes realizar y adicional tienes un bonus de VIP si es que lo tienes activado yo les recomiendo gastarte esos pasecitos cuando hay eventos VIP o bien gastar tus gemas en VIP que es lo que comúnmente yo hago y ahí está la segunda forma de que otra forma podemos obtener oro ya también la vimos ahorita por medio de las ruinas puedes obtener oro vamos a ver aquí que me dan siempre y cuando no dejes a tus hábitats solos porque si no dejan de producir ahorita yo dejé a todos mis hábitats ahí tienen un cofre raro vean nada más chulada de cofre 15 mil de oro y 6 gemas muy buena recompensa y a seguir explorando y lo que les decía te preocupes no dejar sus hábitats solos por ejemplo aquí me acabo de llevar a uno de los dragones aquí se ve el iconito de un cofrecito y mientras tanto los demás dragones siguen colectando oro que más tenemos por aquí que otra forma podemos obtener de oro recuerden la más sencilla de todas acariciar a sus dragones de vez en cuando aquí me dan entre mayor sea el nivel de tu dragón mayor la cantidad de oro que te puede ofrecer así que es una forma más de seguir consiguiendo oro esta tal vez puede ser la más tardada y la menos redituable o la que te dé menos ganancias no sé cómo decirlo así que bueno y pues la otra son cumplir recompensas por ejemplo en las misiones si tienes tareas diarias aquí ya está recuerda que te dan 150 mil de oro o una cantidad dependiendo de tu nivel y cualquier otra misión que te aparezca y que te den oro por ejemplo aquí al haber llegado al hito número 2 te debieron haber otros 15 mil de oro así que busca todas esas posibilidades y vamos para allá por ejemplo aquí ahí está llegué a mi nivel 6 estaba atorado aquí esta recompensa aquí también ya está nivel 6 por lo pronto no lo voy a subir tenía otros 2 que eran estos ya llegaron a nivel 6 así que por ahora ahí los dejo y vamos acá también ahí está su nivel 6 completado y nivel 6 miren este está desde ayer y no han logrado subir eso porque son de nivel demasiado bajo así que vamos a subir a nuestros dragones recuerden que entre mayor sea la alimentación del dragón ahorita produce 530 por hora le subimos su nivel y obviamente produce 678 y así sucesivamente entre más comida tenga empezamos con 500 vamos a llevarlo hasta un nivel 10 por lo pronto solo para efectos de este video y ahí está miren y llegó hasta un nivel de 1800 de 500 pasó a 1800 entonces ya saben entre mejor alimentados sus dragones más oro producen y más rápidamente y que más tenemos el día de hoy tenemos ya lo que fue el desafío de jefe el recolector de oro fanático de las granjas y nos queda la mazmorra eterna voy a aprovechar porque he estado escuchando que la mazmorra está teniendo muchísimos fallos yo estoy al nada de lograr los últimos dos cofres de la mazmorra todavía me queda un día y cacho de hecho ya podría abrir el cofre que está a mis espaldas con 1200 lo que no estoy seguro es que premio me puedan dar aquí si fuera el dragón de oruga estaría más que encantado ya que no lo tengo pero no estoy muy seguro de que pueda obtenerlo y si quiero avanzar por acá pues me cuesta 1200 así que creo que lo primero que voy a hacer es ganar unas cuantas batallas en la mazmorra derrota un dragón con ataque normal era la tarea y derrota dos dragones con un solo golpe en tres ocasiones me llevaré este y no me había fijado vean nada más si tienen un dragón bebificado aquí aparece el viveroncito de que está bebificado y vamos a atacar y ahí puedo recolectar unos cuantos puntos ya adicionales ahí está derrota 5 con ataque normal y ahora me pide derrota o realiza realiza 5 ataques normales derrota 2 dragones en una ocasión este vamos a ver si no quiero derrotarlo prefiero hacerlo de un jalón con el elemento luz vamos a ver creo que lo voy a tener que derrotar aquí ahí está mi primer dragón derrotado con este y este los atacamos de un solo golpe y así realizo ataques normales 2 y derroto 2 dragones por eso me encantan los elementos luz y sombra veanlos aquí son indispensables no podrías derrotarlos con el que golpea solo un dragón y bueno que más tenemos por aquí pues creo que de momento bueno ahorita tengo un par de cosas más chicos pero como pueden ver nada de actualización nada de progreso hablando de eso si hay algo muy importante que lo estaba olvidando noticias del día de hoy ahí está ya el calendario de eventos de divinidad por fin lo tradujeron no sé cómo funciona esto pero ahí está cronología del evento de las cronodivinidades nórdicas ya lo tenemos en pantalla creo que ya podemos empezar a ver qué es lo que viene y nos dice que del 4 de mayo al 31 de mayo hay cofres de divinidad donde podrás encontrar ahí ya en páginas de facebook en chats de whats y en muchos otros lugares habrán visto los vídeos y está el dragón de cronoloki el dragón de heimmal el dragón de heimdal el dragón de datos épico el dragón de eiktimir dragón de yugermungant iba a decir yugermungant dragón de huesos de neón y dragón del norte bastantes dragones bastante colección a lo largo de todo el mes tenemos eventos de colección del 4 al 8 de mayo aquí vienen los diferentes dragones que puedes conseguir del 4 al 8 de junio oh wow esto es bastante casi un mes y bueno ahí tienen todos estos eventos que vienen yo prefiero esperar son bastantes noticias eso quiere decir que está bastante cargadito para que disfrutemos de este juego de dragon manía legends y esperamos con paciencia las noticias no me quiero entretener mucho en eso porque creo que lo irán dosificando es decir nos irán dando de poco a poco todas las montadas que tiene pero primero tenemos que tener la actualización la cual no ha aparecido en el caso de las plataformas de windows que insisto debe ser porque no quieren liberarla si tantos fallos ha tenido la de android creo que es lo más sano es que primero la arreglen y luego la liberen y aquí tenemos un dragón de payaso que ascendimos el día de ayer o de coral no recuerdo aquí vamos simple y sencillamente a cambiarlo 13 piezas de este tipo están bastante bien son del tipo bueno así que pues bueno vamos a seguir con esto y vamos a ascender el siguiente dragón disponible que creo que ya no me quedan muchos raros parece que no vamos a ascender uno del tipo este me hacen falta las de fuego así que vamos a darle vean nada más los materiales de encantamiento de fuego son muy pocos los del tipo extraordinario y dudo que me den material de tipo extraordinario una cosa más que se me olvidaba chicos amigos y amigas una forma adicional que puedes conseguir también oro es dar clic aquí en más puedes comprarlo por gemas la verdad esta es la peor inversión que yo te sugiero que hagas así que porfa no lo hagas gastar tus gemas en oro a menos que tuvieras muchísimas pero si al igual que yo te cuesta un poco de trabajo conseguir gemas prefiero que lo hagas de la manera tradicional por medio de los eventos y recolectando tranquilamente en tus hábitats creo que lo mejor es que gastes tu oro en comida que subas de nivel a tus dragones y a su vez ellos se encargarán de darte el oro suficiente ahorita por ejemplo no ha aparecido ninguno yo espero pacientemente un rato y pues ya me sale oro para poder continuar y pues bueno aquí sigo miren de hecho tengo un par de misiones rápidas que solucionar en la mazmorra y por más que ahorita ah bueno recuerden que está la promoción de cartas yo quiero seguir intentando de la forma también tradicional por medio de los anuncios hasta que me salgan en un rato más si no también puedes ir aquí a paquetes no gratis perdón hacia donde está la monedita e irte a paquete de cartas y puedes intentar comprar una de estas por solo cuatro pases de dragón y recuerda que te puede salir cualquiera de estas cartas que vienen aquí incluido de hecho aquí te voy a abrir el paquete un 20% capuchino legendarias épicas raras singulares rara o común así que tú decides si quieres gastar tus gemas yo por ahora voy a esperar un poquito más a los anuncios ya que pude avanzar bastante según vemos aquí llevo la enorme cantidad de 35 de 40 necesito cinco cartas más y como solo puedo comprar tres paquetes me esperaré hasta que queden por lo menos tres y pues creo que bueno aquí vamos a ver a los mensajes que tengo pendientes de hecho aquí me acaba de caer un regalito de 0-2 muchas gracias por eso voy a reclamar y gemas de portal recuerden como pueden ver cuántas gemas de portal tienen sencillo vayanse en su inventario y aquí están tengo un total de 179 de 200 así que puedo seguir gastando en un rato más y vamos a ver los mensajes que tenemos aquí está miren el premio que me aparecía al inicio del juego has alcanzado el nivel 15 reclamar aquí me dice Bob de Birman que si me quiere unir a Gimme Gimme Dragons por lo pronto no muchas gracias por la invitación recuerden que si tienen un clan aquí bueno más bien si tienen amigos y quieren invitarlos a su clan si mal no recuerdo lo pueden hacer desde aquí invitación de clan y pasa aquí invitación de clan y pueden invitar a todos los que quieran si alguien quiere que lo invite a mi clan pues solamente díganme díganme Iván te divierte me dice que ya se retira le voy a mandar una invitación de clan a manera de saludo este que lástima Iván me hubiera gustado que siguieras jugando pero así pasa con este juego de repente lo dejas de repente regresas cada quien viene vamos a darle a Karelys una invitación de clan por si se quiere unir conmigo vamos a darle a Kiritos que se acaba de unir si vamos a invitar a Kiritos invitación de clan ahí está y así puedes mandar muchos amigos el clan en el que yo estoy si es un poquito demandante a veces te pide que estés conectado que estés consiguiendo puntos así que por favor si estás a gusto con tu clan no te salgas permanece en él yo es lo que he estado haciendo ahorita estoy a gusto con ellos en el momento en el que ya no me sienta cómodo pues me salgo y bueno así son las invitaciones de clan por si quieres que alguien pertenezca y si quiere alguien recibir la invitación déjenme en los comentarios yo con mucho gusto lo invito siempre y cuando sean de la plataforma windows recuerden que eso es muy muy importante también está la promoción de la cueva extra consigue una cueva con cruce de cruce adicional para realizar cruces al mismo tiempo si tienes 35 pesos en mi caso o en el de ustedes supongo que puede cambiar la moneda pues adelante puedes adquirirla y creo que de momento es todo vamos a ver amigos vamos a ver el registro social ya estuve ayudando algunos de hecho mira Bob de Plurman te ha invitado a su clan Dragonite te ha ayudado con reducción de tiempo ahorita me aviento un ratito ahí y déjenme revisar que efectivamente hayamos revisado todo lo que tenemos pendiente la cuenta progresiva de dragones continúa en 497 ya solo me falta 1, 2, 3 dragones perdón le estaba contando de este lado 3 dragoncitos para poder completar esos 500 de ahí en más creo que sería todo espero la actualización espero que se arregle antes del 4 de mayo porque si no me voy a perder de eventos muy fabulosos y bueno nos vemos en la próxima chicos creo que hasta aquí ha llegado mi video si te gustó el video dale like si quieres seguir disfrutando de más contenido suscríbete si si deseas recibir las notificaciones activa la campanita hasta aquí con este video yo me despido que la sigan pasando muy bien en este sábado familiar y nos vemos la próxima chao chao hasta luego